Música Hola, bienvenidos a Trenes por Siempre, el compacto de noticias ferroviarias nacionales e internacionales que ya mismo empieza para todos ustedes. BRF, una empresa del Grupo Rogio. Materfer, fábrica de material ferroviario. CEN Ingeniería, SRL, Ingeniería y Obras Electromecánicas, llave en mano. Usted está en Panorama Nacional. El ferroviario Club Central Argentino, FCCA, informó que el 16 de abril último comenzó la mudanza de una parte de su material patrimonial remolcado, como por ejemplo un vagón tanque y el furgón metálico de origen inglés número F1334 al nuevo galpón de alistamiento en el predio de la estación de la ciudad Rosarina de Pérez, que será en breve la nueva casa para la célebre locomotora de vapor número 191 La Emperatriz, transformándose así en su base operativa. La provincia de Jujuy firmó un convenio de cooperación y asistencia técnica con trenes argentinos en el marco del proyecto de recuperación del tren de la quebrada de Humahuaca, que ya tiene un avance del 70% entre Volcán y Tilcara. Además, la provincia ya comenzó con el trámite de inscripción en el Registro Nacional de Operadores Ferroviarios, RENOF, como operadora turística. El acuerdo fue rubricado por el gobernador Eugenio Gerardo Morales, el coordinador de la unidad ejecutora provincial del tren Jujuy La Quiaca, Emiliano Rodríguez, y el presidente de trenes argentinos, Martín Marinucci. Se realizó la puesta en valor de la estación Mariano Acosta, ubicada en el ramal Merlo Logos de la línea Sarmiento, consistiendo la obra en la reconstrucción de andenes, accesos e instalaciones, remodelación del edificio existente, cerramientos, pintura, nueva señalética y equipamiento, en complemento con la parquización. Luego de concluir las tareas sobre la traza férrea en el cruce de la calle Leandro N. Alem y San Martín en Huerta Grande, provincia de Córdoba, Trenes Argentinos se está trabajando para implementar oficialmente el servicio ferroviario de pasajeros denominado Tren de las Sierras, por el ramal A1 de la línea Belgrano y completar así el trayecto entre Valle Hermoso y la Cumbre. Recientemente, la dupla de motor 10 en la Lerse número 2618 llegó hasta Huerta Grande y Villa Yardino en un viaje de prueba. La Asociación de Cooperativas Argentinas, ACA, informó que reforzando la presencia del ecosistema cooperativo de la empresa en el nordeste argentino, NEA, realizó desde el Centro de Desarrollo Cooperativo, CDC, Fortín Las Chuñas, en la provincia de Chaco, la primera carga por ferrocarril de 3.000 toneladas de maíz en un convoy de 60 vagones de la línea Belgrano, operada por la empresa estatal Belgrano Cargas y Logística, con destino al puerto Timbúes, en la provincia de Santa Fe. La empresa Trenes Argentinos Capital Humano informó que los talleres ferroviarios Junín Ministro Mario Meoni, en la provincia de Buenos Aires, continúan entregando material ferroviario debidamente reparado y recuperado para el servicio. Organizado por la Asociación Modular de Ferrocarriles, AMDEF, y el Instituto Isaac Baquellian, el sábado 22 de abril se realizó, con entrada libre y gratuita, la Expo Multihobbies, en el mencionado instituto, ubicado en la ciudad de Buenos Aires. Se trató de una importante muestra, donde estuvieron presentes los hobbies de ferromodelismo, maquetas estáticas, kits plásticos de aviones para armar y de otros medios de transporte, dioramas, tendidos ferroviarios en varias escalas y tamaños, por donde circularon una interesante variedad de trenes eléctricos en miniatura, que debido a la alta calidad de la decoración y a la fiel reproducción de los detalles extraídos de la realidad, llamó la atención a la numerosa cantidad de público visitante de todas las edades, que en muchos casos acudió en familia para disfrutar de esta original jornada, donde además contó con variada gastronomía, como acostumbra realizar la AMDEF desde ediciones anteriores. Y para los amantes de los automotores, hubo una variada colección de ejemplares, del mismo modo que piezas de militaria y vehículos blindados, además de las tradicionales mesas, especialmente preparadas para la venta de elementos artesanales, láminas, calcomanías al agua, pinturas y un sinfín de productos comerciales que resultan muy útiles para los modelistas. En la provincia de Santa Fe se realizó un encuentro para dialogar sobre el retorno del servicio ferroviario de pasajeros entre las ciudades santafesinas de Casilda y Rosario, participando el diputado nacional Eduardo Tognoli, autor del proyecto, junto a integrantes de la Asociación Rosarina Amigos del Riel. Quedó inaugurado el mural en homenaje a los trabajadores de La Trochita, en la estación Esquel, ubicada en la provincia de Chubut. Esta obra, que mide 14 metros cuadrados, fue realizada en mosaico por la artista Bárbara Noceda a partir de un diseño de Matías Montero La Casa. El proyecto comenzó a concretarse en julio de 2022. La imagen simula una antigua fotografía de la primera estación de Esquel, siendo los trabajadores ferroviarios los protagonistas. El alza de las tarifas de un 7,8% para el transporte público de pasajeros en el área metropolitana de Buenos Aires, AMBA, que será implementado a partir del 1 de mayo, impactará directamente en el valor de los pasajes de buses y ferrocarriles. El boleto mínimo de buses trepará de los actuales 39,59 pesos a 42,67 pesos, y el del tren, que oscilará entre los 20,72 pesos y los 26,82 pesos, según la línea. La tarifa ofrece un 55% de descuento. El subte también incrementará sus valores, pasando a costar 67 pesos, 74 pesos en junio, y finalmente alcanzará los 80 pesos en septiembre, mientras que el premetro aumentará en septiembre llegando a los 28 pesos. En ambos casos, continuará el descuento con la tarjeta SUBE a medida que el usuario aumente la cantidad de viajes. Fue publicada por Trenes Argentinos Operaciones una contratación directa para la reparación de puentes de vía doble correspondientes al ramal GM1 de la línea Mitre entre las estaciones Retiro y Rosario. La obra involucra tareas de mejoramiento de vía en tres puentes metálicos con viga de alma llena, situados sobre los ríos Areco, Arrecifes y Tala, respectivamente, en los cuales se realizará el recambio de durmientes y fijaciones, soldadura de rieles, además de nivelación y ajuste de las vías, entre otros trabajos. El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación publicó un nuevo documento técnico sobre los trabajos de mantenimiento sobre vías férreas que se suma al catálogo de publicaciones realizadas por el Programa Nacional de Prevención, PRONAPRE. El objetivo de los manuales de buenas prácticas es brindar las herramientas de prevención para los trabajadores y empleadores, promoviendo puestos de trabajo sanos y seguros. Recientemente se reunieron con el Presidente de Trenes Argentinos, Martín Marinucci, el Intendente de la Municipalidad de Arrufo, en la provincia de Santa Fe, y el Secretario General del Gremio Unión Ferroviaria, Sergio Sassia, para conversar sobre los avances referentes al proyecto para que el servicio de pasajeros de la línea Mitre, entre Retiro y Sevil Pozo en Tucumán, observen parada en la estación Arrufo. La reapertura de la estación Retiro de la línea Mitre se realizaría hacia fin de mayo, cuando finalicen las tareas que se están llevando a cabo para dejar expedita la operación ferroviaria. Ya han sido recientemente encendidas más señales luminosas a mundo de prueba, así como también fue colocada la pantalla de computación para comandar los itinerarios de señales y aparatos de vía en la dependencia ferroviaria que fue construida para ese propósito. El Instituto Nacional de Educación Técnica, INET, realizó un acto para presentar a Trenes Argentinos Capital Humano, de CAF, como un caso modelo en materia de prácticas profesionalizantes a nivel federal en la educación técnico-profesional, según destacó el ministro de Educación, Jaime Persic. También participaron del evento el director ejecutivo de INET, Gerardo Marquezini, el presidente de DECAF, Damián Contreras, entre otros funcionarios y estudiantes que integran el programa. Emova realizó un simulacro de rutina en la estación Puert Redón de la línea D del Subte, del cual participaron defensa civil, bomberos y policía del gobierno porteño, la Cruz Roja Argentina y el Cuerpo de Agentes de Tránsito. En esta oportunidad, la hipótesis planteada fue un corte de suministro eléctrico y posterior evacuación de una formación con destino a catedral, con una convocatoria de más de 200 participantes, dando así cumplimiento a lo establecido por la norma de autoprotección de la Ciudad de Buenos Aires, que exige la realización de al menos dos simulacros anuales. En su carácter de autoridad de aplicación en materia de cruces ferroviarios, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, CNRT, informó que desde 2020 a la fecha autorizó mediante disposición la realización de 38 proyectos de obras de construcción de pasos bajo nivel y puentes viales, que cruzan debajo y por encima de las vías respectivamente, los cuales se realizarán en la provincia de Buenos Aires, Misiones, Córdoba, Chaco y Mendoza. De este modo, la CNRT avanza en la autorización de obras de acuerdo a sus controles y requerimientos técnicos. MIF S.A. Metalúrgica Industrial Ferroviaria Sociedad Anónima Usted está en Panorama Internacional La Junta de Transporte Terrestre de Estados Unidos aprobó la fusión del gigante Canadian Pacific CP con la estadounidense Kansas City Southern KCS, que estuvo en análisis durante más de un año y que permitirá la creación del Canadian Pacific Kansas City CPKC, el primer ferrocarril de una sola línea que conectará México, Estados Unidos y Canadá. De esta manera, CP tomó el control de KCS el 14 de abril actual mediante una transacción valuada en 31.000 millones de dólares, operación que fue iniciada en diciembre de 2021 y que finalmente ahora se concretó. La empresa Ross Hill Rail del Reino Unido fabrica unos novedosos paneles anti-intrusión producidos en caucho sólido que ya comenzaron a ser instalados en algunos lugares de Europa. Se trata de un elemento disuasorio, visual y físico comprobado que evita el acceso a las vías ferroviarias y tranviarias de personas no autorizadas, cuya efectividad sería de hasta 78%, según informó la empresa. Gracias una vez más por estar en esta pantalla de Trenes por Siempre. Nos despedimos, hasta nuestro próximo encuentro y no te olvides de poner me gusta y suscribirte. Gracias. Gracias.